¿Qué tal? Sean bienvenidos al primero de muchos videos que vamos a estar desarrollando gracias a Water Fitness University acerca de conceptos básicos de entrenamiento de fuerza y fitness en general. Aquí vamos a estar hablando desde lo más básico hasta cosas muy complicadas y en ese sentido el día de hoy vamos a hablar acerca de un concepto muy sencillo pero muy importante que muchas veces muchas personas llegan a un nivel ya bastante alto en el entrenamiento sin conocerlo. Estoy hablando de la tensión y el concepto de la irradiación de esa tensión. Para todo el desarrollo de fuerza, de potencia, todo se basa a partir de la tensión muscular. La tensión muscular depende de muchas cosas, pero en concreto y sobre todo al comenzar cualquier programa de entrenamiento las primeras adaptaciones que tendremos en cuanto a la tensión que desarrollamos ya sea una barra, un movimiento con su propio peso, una kettle o una mancuerna va a surgir de las adaptaciones que vengan provenientes de la capacidad de nuestro sistema nervioso de mandar un impulso con suficiente fuerza y la capacidad de nuestras fibras musculares para reclutarse en mayor número y en mayor coordinación interna dentro de un mismo músculo. Para mejorar nuestra capacidad de tensión vamos a ocupar un concepto muy simple y muy necesario que es el concepto de irradiación. Mientras más tensión haya acumulada en todas las áreas adyacentes al músculo que vayamos a ocupar en ese determinado patrón de movimiento, será más fácil desarrollar la fuerza. En concreto en el video que vamos a ver ahorita vamos a hablar de tres grupos musculares son importantes y que nos pueden otorgar un impulso nervioso del cerebro mayor y una mayor tensión en todo nuestro sistema para que podamos desarrollar la fuerza de mejor forma en cualquier sea nuestro patrón de movimiento. Me refiero a la fuerza de crímenes. La fuerza del agarre es algo muy importante para el cerebro. Hay recientes estudios inclusive que demuestran que simplemente con entrenar nuestro agarre mejoran los parámetros cardiovasculares de muchas enfermedades inclusive únicamente por ser más fuertes en nuestro cuerpo. Evolutivamente nuestro agarre era muy importante puesto que al final de cuentas la tarea más común del ser humano es trasladar objetos de un lugar a otro ya sea piedras, comida, agua, etc. Otro músculo que es muy importante para el cerebro son las nalgas. Es por eso que son tan atractivas del sexo opuesto. Las nalgas son un músculo que tiene mucha prioridad para el sistema nervioso. Otro músculo que tiene mucha prioridad para el sistema nervioso son los músculos del abdomen profundo porque son capaces de sostener la columna vertebral así como ocasionar el centro de todos los movimientos atléticos, todos los movimientos que ocurren en las extremidades. Si tenemos una fuerza decente del coro podemos transferir la fuerza desde el suelo hasta los brazos. Podemos desarrollar mayor capacidad atlética, podemos impedir la rotación y proteger la espalda. De mismo modo los glúteos nos ayudan a ser más explosivos en todos los movimientos, nos ayudan a correr más rápido en los sprints, nos ayudan a trasladar cargas con mayor facilidad, nos ayudan a subir, digamos, algo muy primitivo que era subir cosas al hombro. Si vamos a ocupar la cadera podemos lograr todos estos movimientos. Entonces mediante la tensión de estos músculos podemos llevar mayor impulso nervioso a actividades que ni siquiera están relacionadas o están muy cercanas. En el video con algunas clientas del gimnasio van a ver cómo apretando simplemente la mano de la compañera con la mayor fuerza que puedan y posteriormente intentándolo de nuevo, pero generando tensión en los músculos que acabo de mencionar van a poder lograr un impulso más fuerte en lugares tan lejanos como la mano a pesar de que tensemos en los glúteos en ese momento. Si es el que chequen los videos por allá, cualquier duda ahí pongan en los comentarios y espero les guste. ¿Cómo te llamas chica de amarillo, verde, limón? Rosa María. María, ¿cómo te llamas chica ribuca? Ceci. Vamos a aprender a generar más tensión sin necesidad de hacer nada extraño, ¿sale? Vamos a tomar el antebrazo de la compañera así, vamos a agarrar el antebrazo fuertemente. Apuérdate el antebrazo de María lo más fuerte que puedas, ¿ya? Ok, tú no haces nada, tú no haces nada. Ahora, una forma de incrementar el impulso nervioso del cerebro es tensando la otra mano. Las dos manos están muy, muy conectadas. Ahora vas a apretar la mano derecha, cierra el puño derecho, el puño derecho, ajá, apriétalo y ahora apriétale la mano. Sientes como que tienes más fuerza, ¿no? Se apretó un poquito más fuerte, ¿no? Aprieta el otro puño y aumenta. ¿Sientes como que aprietas más fuerte? Se siente un poquito más de fuerza, ¿no? Vamos a probar lo mismo, pero ahora apretando otro músculo muy importante para el cuerpo que son las nalgas, ¿sale? Vamos a apretar normal sin nada y luego apretando la nalga y aprietas otra vez, venga. Ahora aprieta la nalga fuerte y aprieta su mano. ¡Funciona! ¡Qué extraño! ¡Funciona! Mis nalgas son importantes. Otro músculo importante para el cerebro es el abdomen, ¿sale? Vamos a apretar el abdomen. Ahí apretamos la mano y luego el abdomen, ¿sale? Va, venga, apretamos. ¿Se siente un poquito? Ah, no tanto, no, no tanto. Va el otro. Ahora sigue tocarla. Apretamos con fuerza el abdomen. Eso. No tengo abdomen. Bueno. Eso es porque evolutivamente las manos, ajá, pues se usaban para levantar cosas y transportarlas. Eso era muy importante, ¿no? El cerebro cuando se activa la mano, activa todo lo demás, ¿no? El abdomen porque protegía la espalda. Cuando se activa el abdomen quiere decir que vamos a cagar lo pesado. ¿Pueden ver la cámara? ¿Cómo están? No, no es cierto. Y la nalga porque es la que sirve para correr para muchísimas cosas, ¿no? ¿Va? Entonces, muchas gracias por ser las modelos para el canal. Como pudieron ver en el video, las chicas, al apretar simplemente con la fuerza de su mano, generaron cierta tensión. Cuando aunaba esa presión de la mano, la presión del puño contrario, la tensión pudo aumentar gracias a ese fenómeno de irradiación. Al mismo tiempo, pudieron lograr también bastante tensión tensando la nalga y la mano. Lo mismo con el abdomen. Tensando fuertemente el abdomen, pudieron lograr mayor tensión y mayor fuerza en las manos. Vamos a estar hablando de este mismo modo, otras maneras de lograr más tensión y lograr más estabilidad para que el sistema nervioso logre enviar un incluso nervioso más fuerte al músculo y tengamos una mejora en la fuerza sin necesidad de aumentar la masa muscular o de hacer diferentes estrategias que son más avanzadas. Vamos a ver el concepto de torque articular, que es una forma también de generar mayor tensión y más estabilidad y fomentar un impulso nervioso más fuerte, entre otras cosas. Pero espero que les haya servido este video. Súbanle ahí en los comentarios de lo que ustedes piensan y estén listos para la próxima semana con este todos los miércoles aquí en Water Fitness México o el Water 2.